Estos de aquí son LEDs. Estos son resistores o también llamadas resistencias. Estos son capacitores o condensadores electrolíticos. Y estos son capacitores cerámicos. Por otra parte, estos son transistores. Estos se llaman circuitos integrados. Estos de aquí son fusibles. En cambio, estos son potenciómetros. Estos son relevadores o también llamados relés. Estos de aquí se llaman inductores. Estos son diodos rectificadores. Y estos son altavoces o también conocidos como bocinas o parlantes. Por otro lado, estos son micrófonos. Estos de aquí se llaman finales de carrera. Estos son displays. Y estos son interruptores DIP. Este de aquí es un fusible térmico. Este es un foquito de neón. Este se llama piezoeléctrico. Este es un fotorreceptor infrarrojo. Y este es un fotorresistor. Este de aquí es un zumbador o también conocido como buzzer. Y por último, este es un botón pulsador. Este es un botón剣 de carrera. Gracias.